Faltan pocos días para la Navidad y Papá Noel está visitando todos los rincones del mundo para comprobar que los más pequeños de la casa se han portado bien. De hecho ha cambiado su casa en la fría Laponia por este enorme acuario de Valencia. Y sin dudarlo se ha metido dentro con traje, gorro y barba para nadar con multitud de especies marinas y felicitar así las Navidades a todos los visitantes. Además durante estos días recibirá las cartas con los deseos de los más pequeños nadando entre tiburones. Esta vez.